gran premio de hungría fórmula 1 hoy un circuito que lamentablemente no conocí porque partió el año 86 tres años antes que saliera la fórmula 1 pero como les contamos anteriormente muy muy difícil de pasar y todo lo que hablamos ayer de los neumáticos blandos los neumáticos medios botas 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 nos cambió todo todos los pronósticos a todo el mundo porque 15 20 minutos antes de la alargada vino una una lluvia y bueno con eso hizo que todos los todos los que tienen que largar con los neumáticos verde cuando decimos verde rojo amarillo no es que sean sino que los laterales es la manera que tiene pirelli de identificarlos y verdes son los inter que querés el inter son los intermedios pues hay otro normativo ya para piso mojado mojado pero aquí si bien estaba mojado no no era necesario así que tuvieron que largar todos con con inter bueno y con eso cambió ya todo esto de que los mercedes iban a alargar con medio y por estaban con blando y aquí a pasar en la alargada y bueno y la alargada se dio un poco de que precisamente max se lo largo muy bien mejor que mejor seguro que vota porque él fue el que hizo el desastre y se acercó se acercó bastante a louis pero bueno el tema fue que como perdió perdió tanto botas en la alargada quiso recuperar eventualmente lo pasó entre otros lando norris lo pasaron en chico pérez que estaba en el cuarto lugar con el red bull y llegó a la frenada de la primera curva y ahí se le acabaron la idea frenó más tarde de lo recomendado el auto bloqueó la rueda delantera que es lo primero que en este caso de lluvia siempre rebloquean los los neumáticos delanteros y hijo de largo se llevó a hablando norris y en lando norris se llevó a first up y bueno se hizo un desastre ahí eliminó a cuatro bueno a tres porque max pudo seguir pero ya obviamente con con el auto bastante dañado eventualmente también estrol se mandó por trató de frenar muy tarde se fue al pasto y también chocó a leclerc así que hay que quedaron quedaron literalmente seis autos eliminados inmediatamente para una bandera roja lo cual no era usual en la fórmula hay muchas cosas que se han que se han copiado de acá desde eeuu de indicar de nascar y una de las cosas que se ha copiado todas las banderas rojas antes nunca había bandera roja en carrera así que ahí bueno se volvió a alargar la carrera y se dio una bueno primero decir que absolutamente error de botas y fue penalizado con cinco puestos en la grilla de la próxima carrera pero en realidad ya con esto obviamente no tiene ninguna chance en el campeonato y es lo que siempre algunos de ustedes dicen bueno son que son cinco puestos o los famosos cinco diez segundos no compensan en nada el desastre que hizo se destruyó la carrera de red bull destruyó la carrera de norris en mclarer así que vota hace una mala actuación y cinco puestos de penalización en la grilla de la próxima carrera o sea si hiciera la pole eventualmente lo siento lo mejor que puede largar es sexto y después con la de la larga de la bandera roja se produjo algo realmente especial en esa bandera roja se pueden hacer algunas muy algunos algunos arreglos en el caso de first up en no podían arreglar cuando lo tocó norris bueno le rompió mucho de todas estas cosas de aerodinámica que le hemos comentado anteriormente lo que llama el barge board y parte del túnel parte de la parte de la parte de la parte trasera del auto de todo lo que es la aerodinámica y eso es irreparable se necesitan mucho mucho tiempo y ahí bueno después vimos adelantando un poquito lo que pasó vimos que al perder esa eficiencia al perder esa eficiencia aerodinámica de carga con un auto como un red bull se torna absolutamente un auto de de última categoría no podía ni siquiera pasar a los alojadas no podía pasar a chumaje porque bueno al perder esa carga aerodinámica pierde pierde gran parte de su de suficiencia pero bueno adelantamos un poquito a lo que pasó después de la bandera roja bandera roja y salen todos los autos a ponerse de nuevo en la pista es decir no no es una alargada sino se larga de nuevo todos parados en la grilla y ahí se produjo algo muy especial todos pararon cuando vieron que la pista estaba prácticamente seca o muy cerca de secarse pararon para cambiar estos neumáticos inter porque se hace eso porque cuando los neumáticos inter que tienen dibujo si el piso se seca primero que los neumáticos liso son infinitamente más rápidos 23 segundos más rápido pero más que eso los neumáticos de lluvia se empiezan a desgranar o sea toda la parte del del dibujo que tienen en sí así que se dieron cuenta inmediatamente y ahí yo creo que o con que quedó segundo entre paréntesis vamos a hablar ya de este no con pero este no con largo octavo en la primera la regada y con todo este desastre de que hizo botas que rompió todos los autos de delante más el de él de repente quedó luis primero y esteban o con se encontró con el con el segundo lugar después de esa de esta primera curva y tercero bueno sebastián betel que también vamos a hablar más adelante y bueno lo que pasó entonces venían en la vuelta para ponerse en la grilla y o con se se tira los boxes a los pits para cambiar normativo no va a jugar y los los equipos no pueden hablar con los pilotos está prohibidos ahí hay un tema de silencio en esa vuelta previo para que no le den instrucciones pero con lo tenían pensado de antes o lo decidió en ese entante y con eso el forzó digo forzó no lo forzó pero dijeron todos los que iban atrás del entremos y entraron todos es una situación increíble de que la la vea de un gran pri había un solo auto el único auto que está alargando era el de louis hamilton que obviamente con esto se equivocó porque largó solo bueno pero los autos que largaron atrás todos en la calle de pits iban x 15 segundos atrás de él pero cuando se dio cuenta louis que tenía que parar porque la pista estaba seca entró a la vuelta siguiente y ahí como ya iban en velocidad bueno quedó último incluso en la radio le pregunta a su ingeniero de equipo es realmente voy últimos y de repente de tener todas a su favor louis hamilton estaba literalmente último con la gran con la gran ventaja de que su rival en el campeonato al que tiene que ganarle porque el campeonato se va a decidir entre ellos dos first up venía ahí en los lugares del 10 al 15 pero con el auto completamente herido y sin cuando decimos herido sin la carga y aquí viene un problema grande que tiene la fórmula 1 que la única posibilidad es que se solucione con el reglamento del 2022 los otros son demasiado demasiado dependientes en la carga aerodinámica lo que ya le hemos dicho en otra oportunidad el motor y toda la suspensión no no tiene prácticamente ninguna relevancia al lado al lado de la aerodinámica eso es lo que manda todo un auto como un red bull que si no al más rápido el segundo más rápido de repente pierde un poco esa aerodinámica porque le rompen algunos de los aditamentos aerodinámicos y se transforma en un auto que no puede ni siquiera pasar a la alojada así que los autos dependen mucho ayer creo que cuando hicimos esta prueba le dijimos que me parecía de que si el auto de atrás no tenía un segundo y medio de ventaja no iba a poder pasar al de adelante bueno hoy día escuché algún algún par de directores de equipo que dicen que para que el auto de que viene alcanzando a otro pudiera pasarlo tiene que tenía que ser dos segundos más rápido entonces eso es prácticamente imposible y hace que esta carrera sean sea en el fondo una procesión una fila india ahora la guerra de sí estuvo súper entretenida por todo esto que pasó pero en la práctica el reglamento de hoy no funciona sería en la fórmula 1 el auto que va adelante genera con estos aditamentos aerodinámicos tan perfectos entre comillas desarrollados con miles de horas hombres en los turnos de vento genera toda una turbulencia de un aire sucio hacia atrás y entonces el auto que viene atrás se acerca a medio segundo pero cuando se acerca a medio segundo entra en toda esta turbulencia y pierde toda su eficiencia así lo vimos posteriormente con todos los autos piensen que bueno con que dos segundos y nunca nadie lo pudo pasar betel era más rápido que él se acercaba pero cuando llegaba a medio segundo entraba en esta turbulencia y ahí se terminaba todo el tema lo mismo pasó con hamilton hamilton quedó último y le empezó a costar pasar a los autos que son teóricamente rezagados que en condiciones normales claro los dejan pasar porque es una obligación con las banderas azules que pone la fía cuando viene liderando pero como aquí no estaba liderando sino que era por por posición le costaba pasar a todos bien y ahí bueno tomaron una muy buena determinación en eso hacen muy bien todo el tema estrategia mercedes entraron a pizza pusieron normáticos duros los de los blancos de pire y fueron y fueron gente ganando posiciones pero en la práctica no fueron ganando posiciones de ir de correr a correr ahora cuando pasan cuando pasan a otros autos por esta cosa del drs que es lo que el drs de drag redaction system es el sistema de reducción del drag de la resistencia al avance cuando un auto va a 99 centésimas es decir a justo menos de un segundo del auto de adelante en unas zonas que hay de detección de eso en la recta siguiente en un par de rectas que en cada circuito se puede bajar completamente el alerón la uno uno de los elementos y bueno con eso gana aproximadamente 15 de 12 a 18 kilómetros por hora de diferencia entonces muchos de los adelantamientos son en el fondo adelantamientos ficticios que en otra época eso nunca había existido entonces hoy día la fórmula 1 tiene un problema que tiene que arreglar los autos del 2022 tienen que ser menos eficiente aerodinámicamente es como se va a lograr eso bueno reduciendo la el tamaño de los alerones pero más que los alerones hoy día lo que hacen muy bien bueno los ingenieros para eso les trabajan y les pagan muy bien para ello generan mucha carga aerodinámica sin drag en estos túneles entonces eso es lo que van a lo ojalá que el 2022 el reglamento permita que sea todo más parejo así que de ahí en adelante como digo se encontró o con con este primer lugar pero lo manejo muy bien o sea lo que hay que decir es de que finalmente bueno contémosle el final ustedes me imagino que la mayoría vio de la carrera al final no es extraordinario triunfo de esteban o con quien se la aguantó a fetel que aquí les tengo que contar a lo mejor alguno de ustedes no saben fue descalificado lamentablemente fue descalificado su segundo lugar saben por qué porque al final de la carrera llegó y si vieron la carrera paró inmediatamente después que pasó la bandera de meta porque no le quedaba mucha combustible mucha benzina y cuál es el tema la fía exige que el auto siempre durante todo el fin de semana tenga al menos un litro de benzina para poder chequear la legalidad de la benzina que cumpla con ciertos octanos que cumplan con ciertas con ciertos temas no es una benzina estándar no es como los neumáticos pireles a cada equipo puede desarrollar su su benzina pero tiene que tener siempre un litro disponible y cuando fueron a sacar un litro no nos sacaron sacaron 300 0,3 litros y por lo tanto no estaba cumpliendo con el reglamento y fue descalificado lo cual es una pena porque sebastián fetel había hecho un trabajo increíble estuvo japón imagínense si hubiera ganado la carrera porque tuvo un par de ocasiones de que pudo haber adelantado a ocón pero éste no se equivocó nunca porque ojo que la única manera que un auto podía pasar a otro era que se que se equivocaron cuando uno se pasa pequeñamente el frenado bloquea los neumáticos o la trayectoria se va un poco afuera que fue lo que pasó con con hamilton y alonso hamilton bueno en un momento terminado llegó y bueno hicieron también una muy buena estrategia cambiaron de nuevo neumáticos medios los amarillos nuevos entonces alcanzó muy rápido con dos segundos diferencias alonso y alonso se defendió súper bien haciendo lo que sabe hacer un doble campeón mundial usando las trayectorias pero eventualmente se equivocó actualmente frenó un poco tarde en la curva 1 se fue un poquito afuera y louis lo pasó entonces ahí quedó en evidencia en el fondo que las únicas chances de poder pasar a alguien es cuando alguien se equivoca adelante porque si no es demasiada la diferencia que tienen que tener para que el auto de atrás pueda sobrepasar al de adelante y salió no cierto tercero louis hamilton y con esto de la descalificación de de fetel agarró el segundo lugar si hay alguien que tiene suerte es louis hoy día tiene parece a ocho puntos de diferencia en el en el mundial sobre perstappen perstappen estaba treinta y tantos adelante antes de todo este lío de silverstone en dos carreras pero no sólo perdió todo eso hoy día salió noveno salió décimo pero con esta descalificación también de de fetel avanzó un lugar así que quedó en el en el noveno lugar perstappen pero ya les digo con un auto completamente ineficiente en la parte aerodinámica y a propósito después de todo esto que pasó con con hamilton a no sé de un se dio un vuelo con un duelo interesante y al final del día al se elige el driver of the day al piloto del día de votan millones de personas en todo el mundo y fue increíble pero votaron el piloto del día votaron a fernando alonso fernando alonso en ningún caso fue el piloto del día yo era puesto obviamente en primer lugar a esteban o con compañeros de equipo el mismo auto ganó la carrera el mismo fetel el mismo hamilton que te puede gustar o no pero avanzó desde último hasta tercero en la pista porque porque alonso es elegido el piloto del día porque es el voto ya que estamos en estos tiempos políticos por lo menos en nuestro país en chile es el voto anti hamilton es el voto anti hamilton la gente como alonso le hizo la vida imposible a hamilton y entre paréntesis probablemente él fue el responsable en el buen sentido la palabra de que ganara o con porque así si dejaba pasar rápido a hamilton como hamilton pasó por ejemplo a sainz posteriormente hubiera hubiera avanzado tanto hamilton que hubiera llegado atrás de ocon y vayan a saber si una de esas hubiera ganado la guerra entonces con todo lo que uno puede admirar el trabajo de alonso en ningún caso fue el piloto del día es el voto anti hamilton y eso es algo preocupante para para louis hoy día yo creo que meter en lío psicológico pero yo creo que él quiere ser él quiere que los aficionados lo quieran él quiere ser simpático y no a mi parecer no es el tema cuando uno los grandes deportistas de las distintas no necesariamente son simpáticos no necesariamente son queridos hablemos de de chumacher del mismo airton de hablemos de otros deportes no se tiger woods de michael jordan no es ahora mismo de jokovic que está ganando de tenis y tiene las raquetas para ser el número uno del mundo no se puede ser tampoco tener la misma simpatía o aquí es uno o es competitivo el problema de louis que él es muy competitivo es muy bueno muy talentoso pero él pretende ante la gente ser ser buena persona ser simpático y creo que al final no lo digo en ningún caso en contra de él pero no lo es no lo es porque cuando uno escucha sobre sus conversaciones de la radio por ejemplo al alonso no está muy peligroso lo que hace lo cuando él realmente está actuando como él es no es la misma persona que después trata de ser tan simpático con los fans y eso se está dando se está reflejando en que la gente lo pifia y la gente elige a alonso como como el piloto del día que no fue el piloto del día sino que lo hace como el anti hamilton entonces yo personalmente si yo estuviera a punto de ganar o he ganado siete campeonatos mundiales y todo lo que lo que ha ganado hamilton personalmente y lo digo no me importaría mucho pero se ve que a él le importa se ve que él quiere ser querido él quiere él quiere que todo el mundo lo quiere entonces se está transformando en un problema para él tratar de demostrar algo que en definitiva no es aquí a lo mejor algunos algunos de ustedes que son fans de él van a se van a enojar y yo soy fans de todo lo que es su talento y sus condiciones pero ya les digo hoy día está generando muchos anticuerpos en los aficionados y eso no le va a costar nada porque esto no es como en el fútbol cuando uno se pone el casco ni siquiera escucha las pifas no es como cuando se está jugando delante de los fans pero claro después en el podio por ejemplo que destacan aquí está cansado que está a punto de ser muy de su compatriota que siquiera que si correa la época mía nigel mansel niger siempre se bajaba del auto y estaba muerto y estaba deshidratado en el fondo de mucho mucho cuento emocional de mostrar algo que en la práctica no es así así que una carrera que esperábamos completamente distinta nos trajo un montón de sorpresas ocho puntos adelante en el mundial ahora luis pero ojo que maxi está muy maduro incluso sus declaraciones después de todo el desastre de hoy día y de la carrera anterior lo veo con con mucha motivación con muy centrado así que yo creo que definitivamente va a recuperar ese terreno va a depender de tantas cosas hoy día quien habrá apostado si alguien no hubiera apostado un dólar a esteban o con les aseguro que hubiera ganado mucho así que vamos a ver qué pasa ahora bien un pequeño paro del verano de este lado del hemisferio norte así que vamos a ver qué pasa pero hoy día todo entretenido y bueno gracias por todos los buenos comentarios que nos han dado en instagram y acá vamos a seguir comentando de la fórmula 1 2021 chau chau hasta luego